Sentar a Papá Naúm ante toda la iglesia, lo aguantó todo el culto para después decir que su padre espiritual le había hablado muy bien de él y que en nombre de esa amistad él venía a alabarle los pies a Papá Naúm. Esa actitud de servicio es aprendida de Jesús. Y el hermano nos decía aquella noche, la importancia de servir. Y sobre eso el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy. Y nos quiere ministrar porque la iglesia debe ser un conjunto de gente que sirve. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5, los que le encuentran se colocan de pie, por favor, para que los leamos. Romanos 12, 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Levanta tu mano y ora por mí para que hoy Dios ponga en mi boca una palabra de gloria. Levanta tu mano. Tú debes saber que Dios pone en mi corazón una palabra. Que no es para atraer gente sobre esta iglesia. Sino para atraer gente a Dios. Para atraer el propósito de Dios a sus vidas. Haz una demanda porque Dios tiene algo para decirte hoy y es vital para su plan contigo. Hora, 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 hora. Levanta tu oración. Hora, hora. Hora, hora. Hace una demanda espiritual hoy. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Con tu presencia. Trae avivamiento. Hambre por tu palabra. Hambre por tu palabra. Hambre por tu redenación. Hambre por tu consejo. Hambre por tu dirección Danos hambre Danos desespero por conocer tu voz Bota rabasía, rabacara Preferimos conocer tu voz Preferimos conocer tu voluntad Que tener que clamar por auxilios tardíos Que tener que clamar por ayudas en momentos de crisis Danos tu palabra hoy a vívanos Espíritu Santo ven sobre este lugar Llámalo, llámalo, llámalo y ven a mi vida Ven a mi vida Háblame, háblame, háblame Instruyeme, avívame Son la raca, ticaraba Espíritu de Dios pon fuego sobre esta palabra En el nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento Ok Ok La sociedad le ha dado a la iglesia El perfil de una organización de servicio Y eso es verdad La iglesia tiene dentro de sus oficios el servir Servir a los que se congregan y servir Dice la Biblia aún a los de afuera Pero esta función de servicio es solo una cara de la moneda Toda moneda tiene dos caras Una de las caras de la iglesia es servicio a los hombres Es cierto fue constituida para servir Pero la iglesia también debe desarrollar a los hombres para que los hombres sirvan En torno al servicio no se trata solo de servir a gente Tú vienes a la iglesia y Dios ha preparado un ministerio para servirte a ti y a tu familia Pero esa es una sola cara de la moneda La otra cara es que con el servicio de Dios a tu vida Tú debes ser preparado para servir Hay varios pasajes bíblicos que nos ayudan a entender el concepto del servicio No lo vamos a leer ahora pero está Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 En esos pasajes vemos como Dios en su sabiduría y en su gracia sobrenatural Le ha dado a todos los miembros de la iglesia habilidades para servir Es decir no es que Dios quiere explotar los talentos que tú tienes Sino que tú has sido dotado con esos talentos para servirle a Él No es sacar el campeón que hay en ti Sino dejar que Dios fluya en ti y que tú sirvas en lo que Él ha puesto en tu vida La Biblia habla de los dones de Dios Ya hay tres tipos de dones Los dones de Cristo que son los ministerios Él dio dones a los hombres y constituyó cinco ministerios Están los dones del Espíritu Santo que son manifestaciones sobrenaturales de gloria Y están los dones del Padre El Padre como creador ha dado dones a toda su creación No solo a los pastores o a los evangélicos El Padre le ha dado dones a los hombres, a las aves, a los peces Cada criatura que Él creó la dotó de dones para su subsistencia Pero más allá de la subsistencia Todo lo que la naturaleza tiene de parte del Padre Es para glorificarlo a Él Un león recibió una identidad para glorificar a Dios Lo mismo un pescado o una tortuga Un árbol, una naranja, una piña, cualquier fruta Recibió talentos para glorificar a Dios Pastor, ¿cómo así? La Biblia dice que la naturaleza cuenta toda la gloria que Dios tiene Si usted es tan inteligente que la teología no le llega para revelarle a Dios Mire la naturaleza y se da cuenta que Dios existe Dios nos ha dotado a todos Para glorificar su nombre Cuando alguien llega a Jesús Llega a una iglesia que debe servirle para su sanidad y su liberación Una persona entra por esa puerta y debe crecer y desarrollarse en el plan que Dios tiene para esa persona Y existen muchas áreas para medir si un creyente crece o no crece Existen muchas áreas para medir si un creyente se está desarrollando o no se está desarrollando Algunos creen que crecimiento es ser religioso Por el contrario la religión es un atrofio en el crecimiento espiritual de una persona Hagamos algunas preguntas que nos van a ayudar a conocer si tú estás creciendo y te está desarrollando Muchas formas de medir el crecimiento La pastora nos hablaba ahora de la obediencia Esa es una forma de medir el crecimiento Pero el servicio Es una de las formas más tangibles de saber si una persona crece y se desarrolla como cristiano Vamos a las preguntas que nos sirvan de radiografía para saber cuánto has crecido y cuánto te has desarrollado Estas preguntas van a funcionar como X-rays para ver cuánto te has crecido y te has desarrollado ¿Estamos listos para las preguntas? Esta es una iglesia donde hacemos preguntas y no decimos respuestas Usted le responde a Dios en la intimidad ¿Estamos de acuerdo? La primera pregunta ¿Qué importancia ocupa en tus ocupaciones diarias? Paga la redundancia El servir a otros ¿Cuán importante es para ti diariamente saber que sirves a alguien? ¿Cuán importante es para ti diariamente saber que sirves a alguien? Segunda pregunta ¿Qué opinión tienen de ti? ¿Como una persona de servicio la gente que te rodea? ¿Qué opinión tienen de ti la gente que está cerca? ¿Qué dicen de ti la gente que está cerca? ¿Qué sirves o no sirves? Tercera pregunta ¿Qué responsabilidades concretas, evaluables y constantes tienes con la visión de Dios para tu vida? Escúchame, cuando tú vas a una visión, a un ministerio, tú tienes que adquirir responsabilidades Y esas responsabilidades deben ser concretas, deben ser evaluables y deben ser constantes para que denoten que estás creciendo Y esto debe ser específico, deben ser evaluados para que se vean que estás creciendo ¿Seguimos con más preguntas? Ok Si alguien te preguntara sobre tus funciones de servicio a Dios, ¿de qué le hablarías? Si alguien te preguntara sobre las funciones que te hacen para servir a Dios, ¿por qué hablarías de ti? Ay, que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y la persona te dice, hola ¿Y en qué sirves tú en la iglesia? Oh, I'm a cristiano, I go to the church and they ask you, well, ¿qué sirves en this church? ¿Qué responderías? Hay unos cristianos que sirvieron tanto que no sirvían sino para tropiezo Si la gente que menos actúa en la iglesia y en servicio sirven para tropezar a otros Seguimos con la plaza, ¿vale? No, pero está muy callado, dígame si seguimos o están muy crueles Démosle, démosle Ok Una otra pregunta ¿Cuán confiable eres tú para tus padres espirituales Respecto a funciones y responsabilidades en la iglesia? ¿Cuán confiable eres tú para tus padres espirituales En cuanto a funciones y responsabilidades en la iglesia? Yo creo que debe decir mucho de alguien que pueda decir Yo soy un hombre, una mujer de confianza en mis pastores Debe ser alguien muy importante Seguimos Pasó como el huracán Darío por aquí ¿Cuántas personas se ven beneficiadas con tu servicio a Dios en la visión de Maranatha? ¿Cuántas personas pueden decir, mira, mi Dios me ha bendecido en la iglesia a través de tal persona? ¿Cuántas personas pueden decir que una persona me dice, Dios me ha bendecido a ti? Otra pregunta ¿Crees que hay funciones que tú podrías hacer mejor que otros? ¿Crees que hay funciones que podrías hacer mejor que otros? Esa es una pregunta que hechas sanamente es muy productiva Porque si la haces cargado de envidia No saben hacer eso, yo lo sabría hacer mejor Está enfermo Pero si la haces sanamente Y el Espíritu te dice, mire, eso que están haciendo allá tú lo podrías hacer mejor Una buena pregunta, ¿no? Esa es una buena pregunta Y la última, la última para no acosarlo más Respecto a tu servicio a Dios ¿Has persistido o has desistido? Escúchame Lo que has empezado a hacer para Dios ¿Persististe o te detuviste en la mitad del camino? Contestando a esas preguntas sobre tu vida Te darás cuenta si tú estás creciendo y te estás desarrollando como creyente Tú puedes crecer en el conocimiento de la palabra sin desarrollarte como creyente El servicio nos demuestra en qué nivel estás espiritualmente Y eso no ocurre solo con las ovejas, ocurre con nosotros los pastores A un pastor le puede crecer la iglesia A un pastor le puede crecer la palabra que predica Pero si no sirve a la gente Está mal espiritualmente, está pasando una crisis Una crisis que no se percibe por todo el andamiaje de su ministerio Pero hay crisis espiritual Cuando un hombre de Dios le cuesta estar con la gente Y servirle a la gente Está en crisis espiritual Su crecimiento y desarrollo se ha detenido Y eso tienes que evaluarlo con tu vida también Tu nivel de servicio determina tu nivel de crecimiento espiritual Veamos algunas verdades importantes para este crecimiento y desarrollo de este mes Levante su mano y diga conmigo, yo quiero crecer Y quiero desarrollarme Diga, yo quiero crecer en servicio Para desarrollar mi gracia ¿Cuánto siente una gracia de Dios en su vida? Algunos ni se la conocen, nosotros sí se la vemos Ha notado usted que usted ve a una persona y usted le nota la gracia de Dios en ella Las habilidades específicas que tiene Esa gracia hay que desarrollarla ¿Cómo se desarrolla? Sirviendo a Dios La primer verdad que quiero dar a su corazón es esta El cristianismo es un llamado a una vida de servicio a Dios Cuando una persona acepta entregarse a Jesús Varias cosas están ocurriendo en su vida La primera está aceptando su condición de pecado y la solución que es la sangre de Cristo Lo segundo después de ese perdón está aceptando un cambio para su vida, es el arrepentimiento La vida cristiana es una vida de caminar hacia una santidad de perfeccionamiento constante Es por eso que los mediocres no gustan de este tipo de vida porque quieren una vida sin exigencias La vida cristiana es una vida de exigencias fuertes Pero otro de los objetivos de una vida cristiana es que el salvo sirva para lo que Dios quiere hacer Aceptar a Cristo no es convertirte en un depósito de la gracia de Dios para almacenarla dentro de ti Aceptar a Cristo es recibir toda su gracia para ponerle en servicio de los objetivos de Dios con los hombres Toda decisión espiritual de un ser humano está directamente ligada al servicio al Dios que dice profesar Toda persona que dice tener un Dios es porque está aceptando servir a ese Dios Vamos a mirarlo en la palabra, jueces 24, 15 Si malos pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová Aquí hay la revelación de un principio espiritual poderoso Escoger un Dios es escoger a quien servir Josué les está diciendo, ustedes deben hacer una escogencia a quien van a servir Ustedes pueden servir los dioses que tenían en Egipto Ustedes pueden asumir el servicio a los dioses que se encuentran en la tierra que vamos a conquistar Pero dice Josué, yo por mi parte con mi casa he determinado servir a mi Dios Cualquier concepto religioso o espiritual del ser humano está involucrado con servir al Dios de ese concepto Todo el que escoge un Dios escoge a quien servir Cuando tú te acercas a Jesús estás escogiendo servirle a Él No es opcional si le sirves o no le sirves a un Dios Es una ordenanza del Dios que tú aceptas La palabra Dios significa ser supremo Cuando tú aceptas que alguien es supremo, superior a ti Le vas a servir a ese ser supremo No es opcional servir a Jesús Algunos dicen, no es que hay gente que fue llamada a servir, otros no Ese es un principio evangélico pero no espiritual Todo el que recibe el beneficio de la salvación tiene la obligación de servir al que se la dio Lo único que tú puedes definir Es a quien sirves Si a los dioses modernos de esta sociedad Hay gente que no tiene tiempo para servir a Dios Pero sí le sirve a Bell y a Rogers para que crezcan en su potencial de dinero No le sirven a Dios pero siguen sirviendo a los conglomerados de los moles Tú necesitas entender que aceptar a Cristo es aceptar su señorío Cómo nos gusta el Cristo salvador Pero no nos gusta el Cristo Señor Al que hay que servirle con humildad y con toda entrega No solo es aceptar los beneficios del sacrificio en la cruz También hay que aceptar las responsabilidades del reino Miren lo que nos enseñaba ahora el Espíritu Santo a través de Angie O sea, nos gusta que Dios nos bendiga y nos dé sin precio Venid, venid comprar sin precio Ok, para el que no tienes una bendición sin precio ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto alguna vez han recibido sin tener que pagar nada algo que necesitaban porque no tenían cómo comprarlo? Una cosa es recibir un mercado cuando tienen la nevera llena Y otra cosa es recibirla cuando está vacía Igual es por Dios Ven y compran sin precio A los que no tienen Pero a los que tienen Se van a llevar sin pagar Se van a llevar la comida que ya tienen en la casa Quitándosela al que no tienen Despierta Despierta Tú compras sin precio Cuando no tienes cómo pagarlo Pero si Dios te ha bendecido Tienes que pagar por lo que Dios te está dando No seas abusador de tu Dios Ese aplauso estuvo muy triste Hágalo más fuerte porque es para Dios El cristianismo es servicio Tú no puedes decir que eres un cristiano sano y maduro si no sirves Yo recuerdo cuando fui a abrir la iglesia en Medellín Llegué al primer día de culto Dice el culto no teníamos nada Salgo unas sillas que me había comprado No teníamos ni proyector de ese de luz Sino que en una hoja de periódico Hicimos los coros para que lo fueran pasando En medio del culto recolectamos las ofrendas Vi a una pareja como que me cayó bien Dice usted me puede ayudar con las ofrendas Y ya tenía yo preparado Le dije esta es una planilla Llenenla escriban ahí lo que entró Y fírmenla Y al terminar el culto le dije Ustedes pueden venir el miércoles para que me ayude A recogerlas también el miércoles Hay asegurados personas para el siguiente culto Ellos dijeron claro que sí Todo iba bien hasta que apareció gente evangélica Y vinieron a asomarse a ver que era esa iglesia nueva Entonces algunos estaban celosos De que personas que estaban conociendo apenas a Jesús Pudieran ejercer servicio Esa es la táctica de la religión Convertir a una persona en un pequeño monstruo religioso Que no sirve ni deja que otro sirva Cuando tú llegas al Señor Debes pensar para qué sirvo yo en este camino La vida cristiana es una vida de servicio No sólo en la iglesia Es un servicio a Dios Es un servicio a tu comunidad Es un servicio en el edificio donde vives Escúchame Nosotros esperamos que la gente nos conozca Por la Biblia en la mano Sabes cuándo seremos verdaderamente efectivos Cuando la gente diga Mire ese del edificio Del apartamento 425 Esa persona le ayuda porque es servicial Él es de la religión Cuando la gente te vea más como alguien que sirve Que como la doctrina que tú profesas Es porque estás caminando en el camino correcto Nosotros preferimos hablar de doctrina y no servir Cogemos a un católico y le decimos Usted es un hijo del diablo que no sabe la Biblia Y ese católico idola Sirve más que el evangélico que conoce toda la doctrina Nosotros queremos tapar con la doctrina Lo que no tenemos en el Espíritu Cristianismo es servicio No es que la doctrina no sea importante Pero no es la base de tu vida Dios no te va a hacer un examen De lo que tú sabes de la Biblia Cuando llegues al cielo Dios te va a hacer un examen De lo que tú hiciste para Él Ese es el examen que tú tienes que pasar El cristianismo es servicio Dígame que está a su lado Esto es servicio Ok, ¿estamos bien? Es el primer principio Segundo principio En el cristianismo Servimos No solo como mandato Sino como un ejemplo Dado por Jesús en humildad No tenemos un Dios que se para y dice Tienes que servirme Tenemos un Dios que se vistió de humildad Y vino a servir para darnos el ejemplo Él mismo sirvió Para que nosotros aprendiéramos Cómo hacerlo Todo aquel que no sirve No solo es improductivo Sino que aquel que no sirve Está diciendo inconscientemente Que es más alto que Jesús Es triste ver iglesias Donde solo sirven los más pobres Los que no tienen carro Mientras que los ricos A esos nadie los pone a hacer nada Eso no es cristianismo Seguir a Jesús es ser siervo Como Él lo fue por nosotros Vamos a la palabra Lucas 22, 26 al 27 Escuche, palabra del Señor Jesús Estas son palabras de Jesús Mas no así vosotros Si no sea el mayor entre vosotros Como el más joven Y el que dirige Como el que sirve Pero no así entre vos En el país Él quien es el mayor entre vos Dejálo ser como el joven Y Él quien gobierna Como Él quien sirve Porque ¿Cuál es mayor? El que se sienta a la mesa O el que sirve No es el que se sienta a la mesa Mas yo estoy entre vosotros Como el que sirve Aquí hay un principio Que rompe con todos los esquemas Del mundo Jesús fue profetizado Como el deseado De las naciones Cuando vino a la tierra Las multitudes andaban detrás de Él Tenía un equipo cercano Sus apóstoles Él va a hacer la cena La pascua con ellos Y entra Y como toda la costumbre judía Había que lavar los pies Porque las mesas No eran altas Sino bajitas Y con toda la cultura La cultura judía La cultura judía Tiene que lavar los pies Porque el table Entonces la gente No solo le lavaba la mano Y no los pies Porque imagina Sentarse uno ahí Con los pies al lado De la comida No es como muy agradable Yo siempre pienso Como irían los pies de Pedro Un pescador Me imagino nomás Y entonces Jesús dice No, no Vamos a hacerlo al revés Y pide la bandeja Y comienza a lavarle Los pies a los discípulos Y Pedro con un corazón religioso Le dice No, no Usted no me lava a mí Y Jesús le dice Mire mi hijo Si no se lo lavo Se va de acá Porque aquel que no sea capaz De dejarse servir por mí Significa que se va a enseñorear De los demás Pedro tenía un concepto Y era que servir Era un acto De bajarme de calidad Servicio es bajarme Mientras que Jesús Le está enseñando un principio Y es Servirte es bajarte Porque solo cuando te bajas Dios te puede levantar A personas que no sirven No pueden ser usadas por Dios Porque su incapacidad Para servir Solo demuestra Que hay una agenda Oculta A través de la fe de Jesús Necesitamos servir Como hijos de Dios El ejemplo Nos lo ha dado El Señor Jesucristo O sea Si uno tuviese un Dios Lleno de prepotencia Y de orgullo Entenderíamos Que los que le siguen Sean así Pero uno teniendo Un Dios Que dejó la gloria En el cielo Para hacerse un carpintero Que cuando iba a entrar A Jerusalén Esperaban que entrara En un caballo Para poder desafiar El reino humano Y él se montó En un burro Para burlarse de ellos Un hombre Que lo quisieron Poner como libertador Y se ocupó De ser un sirviente Ese mismo Es el Señor De tu vida Ese es el ejemplo Que tú y yo Tenemos que seguir Cristianismo No es volvernos Prepotentes Por lo que Dios nota Todos sabemos La historia De una mujer Que quiso Ejercer la influencia Y como dicen La coima en Jesús Dos de sus discípulos Hijos de Zebedeo La historia Y la Biblia Muestra que esa familia Ayudaba económicamente A Jesús Hay muestras históricas De que lo más seguro Es que la última cena Fue en la casa De Zebedeo Por una copa Que se encontró En Antioquía De Siria Donde estaba Marcada Y era de la casa De él Y estaba Toda La tallaron Como la cena Donde Jesús Participó Pero escúchame Esa familia Que ayudaba Tanto a Jesús La mamá De esos dos muchachos De Juan Y de Jacob Vino a querer Ejercer presión Sobre Jesús Disimulada Señor Yo te ruego Que pongas A mis hijos El uno a la derecha Y el otro a la izquierda Y Jesús le dice Mi hija Usted no sabe Lo que está pidiendo Lo primero Es que eso No lo determino Yo mismo El padre Usted debería Es hablar con él Si usted quiere Proyectar mis hijos Hable con el padre Vaya Ore para proyectarlo Y lo segundo Le dice Los reyes Se adueñan De la gente Que gobierna Pero entonces Ahora va a tirar Una enseñanza Ya no la dice Para él Sino para ellos Pero entre vosotros No será así Entre ustedes El mayor Va a ser más pequeño Aquel a quien el cielo Le dé más Se ocupará De ser el más pequeño Ante los hombres Así que si Jesús Nos dio ejemplo ¿Por qué creer Que nosotros Somos más Que nuestro salvador? El diablo Es tan astuto Que es capaz De tomar Doctrinas De la Biblia Y malinterpretarlas Para predicar Ser mayor Que otros Levántate Tú eres Un hijo de Dios Eso es poderoso En fe Pero cuando te están Diciendo eso Para que el orgullo Se te infle Para sentirte Más que los demás Estás usando Mal la espada De doble filo Estás cortando Por donde no debes cortar Tú eres un hijo De Dios Por supuesto Vas a ser puesto En alto Por supuesto Has sido llamado A gobernar Por supuesto Dios te confía El reino Por supuesto Pero necesitas Manifestar En tu carácter Que eres hijo Del Dios Que dice ser Si tú pierdes La humildad Del hijo Del hijo De Dios Dejarás De serlo En la tierra Serás hijo De tus ambiciones Y de tus orgullos Humanos Aquí el chiste Es como estar Arriba Sintiéndome Siempre abajo Como sentarme En lugares celestiales Con Cristo Y ser capaz De sentarme En el restaurante Más pobre De la ciudad Como poder Darle órdenes A los principados Y recibir órdenes De un tipo En el parqueadero Jesús nos dio Ejemplo de humildad Él recibió Ordenes De gente menor Que él De gente pecadora De gente Contraria al Padre Y los aceptó Porque la actitud Era de servicio Para Jesús El servicio Era más importante Que la verdad No, no, no Usted no me entendió eso No estoy diciendo Ninguna energía Para Jesús Era más importante El servicio Que la verdad Porque sabe que Él le dice A Pedro Yo puedo llamar Ahora ángeles Y vienen Y combaten Y nos sacan De aquí Esa es la verdad Espíritu Pero él le dice Guárdela a Pedro Porque con esa misma No van a dar Porque no es más importante Obedecer Y sujetarse A una autoridad Que reclamar La verdad Del cielo A tu favor Y Jesús Se sujeta A esos soldados Que lo van a matar Aunque la verdad Es que él no merece morir Nosotros Hacemos todo lo contrario Razonamos Para demostrar Que tenemos La verdad Y así No tener que sujetarnos A lo que tenemos Que sujetarnos Tener la verdad No legaliza Tu orgullo No se pega muy duro Eso viene del cielo Escucha la frase De Dios Para ti Tener la verdad No legaliza Tu orgullo No creas No creas No creas que porque Sabes la Biblia Ahora tú puedes ser Lo que quieres ser Sigue siendo Esclavo De tu Señor Sigues estando Obligado A mantener Un perfil Bajo El perfil Alto tuyo Te lo da Dios En el cielo Tú te ocúpate De dar un perfil Bajo en la tierra El que se exalta Será humillado El que se humilla Será exaltado Es una ley Que no va a cambiar jamás El tercer principio Que quiero dejar En sus corazones Es este El Padre Nos ha dotado De multiforme gracia Con un solo objetivo Que le sirvamos En excelencia La Biblia Habla de una Multiforme gracia Una es la gracia Que tiene mi hermano Otra es la gracia Que tengo yo Otra es la gracia De mi hermanita Otra es la gracia De mi hermano Todos tenemos Gracia diferente La palabra gracia Significa don Regalo inmerecido Si tú tienes algún talento Que sobresale En tu vida Es gracia Es decir No es el resultado De tu merecimiento Sino del favor inmerecido De Dios sobre ti Así que mal harías En tratar de sentirte Superior Por alguna cualidad Cuando es Dios Quien la ha puesto Sin que tú la merezcas El Padre nos ha dotado De una gracia multiforme Primera de Pedro Cuatro días Cada uno Según el don Que ha recibido Ministrelo a los otros Como buenos administradores De la multiforme Gracia de Dios Dios nos ha dado Gracia diferente Decíamos ahora ¿Para qué son Esas gracias? Esa gracia Está determinada En tu vida Para ministrarla A otros La gracia Que Dios te da No es para que Tú te enriquezcas Con ella Ese es un principio Diabólico ¿Por qué es diabólico? Porque Satanás Recibió la gracia Y quiso Unsufructuarla Quiso usarla Para sí mismo Y entonces Fue desechado Por Dios Tú no puedes Pretender Que la gracia Que Dios te puso Sea para que Tú vivas De ella Por no entender Este principio Tenemos músicos Dotados por Dios Vendiendo su talento Al mundo Hombres que cantan Maravillosamente Bellos Con letras Majestuosas Sobre Dios Pero con corazones Que están vendiendo El don que Dios Les ha dado Desde el momento Que haya que pagarles Para escucharlos Significa que El Dios al que sirve Es al Dios Dinero Al Dios mamón Yo no estoy diciendo Que una actividad Cristiana No se pueda cobrar Pero un don No se puede cobrar Un don No se puede cobrar Si yo estoy haciendo Un don De Dios En mi vida Es para darlo Para administrarlo A los demás Tú tienes talentos Que han sido puestos Por Dios en tu vida Y Dios los puso Para solucionar Las necesidades De otros Tú te enfocas En lo que te falta Y no has entendido Lo que tienes Cuando tú pongas El foco En lo que Dios Ha puesto en ti Comenzarán Tus necesidades A ser menos Porque te darás Cuenta Que cuando tu gracia De ministra A otro Esa misma gracia Se te devuelve Para llenarte Hay más bendición En dar Que en recibir Entonces ¿Por qué no damos Servicio a otros? ¿Por qué queremos Que todos nos sirvan? ¿Por qué queremos Que todos Nos cooperen En nuestras necesidades? ¿Por qué queremos Que todos nos cooperen En nuestras necesidades? Creemos en la Biblia Vivamos la Biblia Hay más bendición En dar Que en recibir Escúchame ¿Quién es más bendecido En esta iglesia? El que te recibe En la puerta O tú que te sientas A recibir la palabra Tú te sientas Recibe en la palabra Y eso te edifica El que está en la puerta Dió servicio Eso hace que el cielo Tenga una deuda Personal Con esa persona Y una vez Que el de la puerta Te sirvió Para Dios Él se hizo mayor Que tú Así tu complejo humano Lo vea menor Tú miras tu carne Y miras que él no tiene Y dices Yo soy mayor que él Porque tú eres carnal Bendito al pecado Pero si fueras espiritual Tratarías con doble honra Al que te está sirviendo Porque es mayor que tú Porque está tomando El don de Dios Y te lo está sirviendo Dios se ha ocupado De que alguien Te ayude a parquear tu carro Dios te ama tanto Que puso a alguien Para servirte a ti No porque tú Seas más importante Del que sirve Sino a ver si te despiertas Y un día comienzas a servir Pero quizás Un día Y comienzas a servir De un aplauso al Señor Por favor Hay multiforme gracia Por eso tú no te ocupes De imitar a nadie La Biblia dice Que hay que imitarse Imitamos carácter Imitamos fe Imitamos respeto A los principios Imitamos la persistencia De alguien En la fe que profesa Pero no imitamos La personalidad Hay un don Para cada cual Yo no voy a tratar De competir Con Jorge Para cantar Él tiene su don Él tiene su gracia Su gracia me bendice Por ejemplo Hoy tuvimos una manifestación Poderosa del Espíritu aquí ¿Cómo se dio Esa manifestación Del Espíritu? Una conjugación De diversas gracias Que atraen La presencia de Dios No podemos decir Que este hizo Más que el otro La gracia se fue moviendo Para lograr Lo que Dios quería Y escúcheme Cuando hablo de la gracia No hablo de los que estamos En el altar Para que el Espíritu Se moviera Hubo gente Que tuvo que venir A hacer aseo aquí Hubo gente Que hubo que preparar comida Para que los santos Coman al final del servicio Hay una multiforme gracia Hay gente preparando Afuera Para que tu carro Se parque Y tú puedes estar Tranquilo allí Confiado en Dios Que va a estar bien Hay alguien asegurándose Que esto salga Por Facebook Para que otra gente Pueda recibir esa gracia Otros están educando A nuestros niños Para que usted pueda recibir Entonces el objetivo De Dios Es bendecirte Pero el canal Son las diversas gracias Es por eso Que tú debes honrar A las gracias Que Dios pone Para servirte a ti Y como yo soy Yo no soy un predicador Sino un formador De generaciones Ahí te pongo tarea Acuérdate del cumpleaños De los que tienen gracia ¿Cuántas veces Le has traído el regalo El día del maestro O del servicio infantil Están educando a tus hijos ¿Cuántas veces Le has cambiado chaqueta Al que te cuide el carro En frío Se trata de ser agradecidos Por la gracia Que me entregan Ahora la mejor forma De bendecir Es cuando tu gracia Se une a la gracia De otros Con una sola frase Sencilla ¿En qué puedo servir? Y a partir de ahí Tu gracia se une A una gracia majestuosa Que nos bendice Y nos edifica a todos Estamos hablando De crecimiento Y desarrollo Diga conmigo Crecimiento Y desarrollo Dígalo Dígalo Crecimiento Y desarrollo Cuando tú creces En servicio Se desarrolla La gracia Que Dios te ha dado Voy a tomarme como ejemplo ¿Cómo se ha desarrollado Mi gracia Para predicar la palabra? Yo no soy un gran predicador Pero no voy a tener Falso humildad Yo sé que tengo una gracia Para comunicar un mensaje Cuando yo prediqué Mi primer mensaje Hace 30 años Yo catalogué ese mensaje Como el peor mensaje De la historia Del cristianismo Me fui a llorar ese día Para eso que era La primera vez Que mi mamá Me veía predicar Así que en el taxi En que nos fuimos Ella me abrazaba Y yo lloraba Por el mal mensaje Y mi mamá Me tiró una frase De esas que te quedan Para siempre No me dijo Estuvo bien O predicó bien No me dijo nada de eso Me dijo En peores lugares Nos ha acogido La noche negro Eso significaba Como yo he escuchado Mensajes peores Que eso mismo En semana volví a la iglesia Para trabajar Yo trabajaba Medio tiempo en la iglesia Y la esposa del pastor Apenas me vio Me dijo Hola ¿Por qué no viniste El domingo? Y le dije Pero como que no vino Y no me vio Pues que me tocó Hasta predicar El mensaje El peor mensaje De la historia De la humanidad Y me dijo La hermana Ruby Que ahora está En la presencia Del Señor Me dijo No tú no viniste Yo no te vi ¿Cómo que no me vio? Si usted hizo El alabanza Y me entregó A mí Me dijo No usted no vino Vino un tipo A predicar Parecido a usted Pero el tipo Chistoso que yo conozco No apareció Por aquí Por ningún lado Cuando usted Va a predicar Me avisa Para verlo Porque me gustaría Una predicación suya Ahí me puse a llorar Le dije ¿Para qué me dice Su hermana? Yo soy muy malo Yo esto no lo vuelvo A hacer nunca más Llevo 30 años Haciéndolo Sabe cómo se ha ido Desarrollando esa gracia Sirviendo Sirviendo Dios puso gente Que se sentó A escuchar Un tipo Que no sabía predicar Para que un día Ustedes tuvieran alguien Que les comunicara Una verdad Con coherencia Pero si yo no me hubiera Arriesgado a servir En aquella época No tendría la gracia Que tengo hoy Alguna vez alguien Me dijo Pastor Usted por qué Predica con tanta Soltura ¿Por qué hace Los mensajes Tan fácil Porque Dios Me puso En un intensivo Siete cultos Cada domingo En Medellín Tres cultos Los miércoles Cinco programas En las mañanas De radio Y uno lo sabros Era un intensivo Lo que yo no sabía Es que mientras yo servía La gracia Se iba a desarrollar O sea Si tú quieres Que la gracia Que Dios ha puesto En ti se desarrolle Tienes que usarla No te preocupes Y al principio No te sale bien Te están preparando Me imagino Que yo todavía Predico muy mal Pero la gracia Me ha ayudado No estoy tan grave Como hace 30 años Al menos la gente Me entiende Algo de lo que digo Pero escúchame Cada que tú sirves Tu gracia se incrementa Quieres que se desarrolle Tu vida cristiana Descubre que tienes Adentro de ti Y ponlo en servicio Ponlo a servicio De la iglesia Ponlo en servicio De gente necesitada Y vas a ver Como se desarrolla El Cristo glorioso Que sirve Cuando una persona Decide servir Van a venir Cinco resultados Inmediatos A su vida espiritual ¿Las quieren ver o no? ¿Si o no? Ok Cinco resultados De servicio Primero Tu servicio Desarrolla Los dones Y talentos Que el Padre ha puesto Tanto los talentos Que el Padre Puso en ti Como los dones Del Espíritu Santo Se desarrollan En el ejercicio Del servicio a Dios El fluir de Dios Va a crecer en ti Tengo un ejemplo Muy fuerte Que me tocó En Colombia Precisamente en Medellín Y vamos a ver A hacer la alabanza Y cuando hicimos El test de las voces Ninguno cantaba Se nota que todos Tenían el Espíritu Mío Ninguno cantaba bien ¿Qué hacemos? Me llegó un muchacho Que tenía una voz excepcional Y él miraba A las otras muchachas Como si fueran poca cosa Porque cantaban feitos Yo le decía Bájenle un poquito A ellas Para que no se oigan tanto No había otra Pero sabe que Esa muchacha Fueron creciendo Esta semana Había en Facebook Una de ellas Acaba de sacar Su segundo álbum Con una voz Que yo dije Porque cuando decides Servir El ejercicio De tu servicio Desarrolla Tus talentos Se va desarrollando Por tu actitud De entrega No es asunto Solo de aprender Por ejercicio Sino que Dios Incrementa Aquello que ha puesto Sobre alguien Que lo pone Al servicio Así que eso Ese es el primer Resultado Segundo Cuando tú sirves Tu servicio Desarrolla en ti Humildad Para tu carácter Una persona Que no sirve Pierde El desarrollo De la humildad ¿Cómo desarrollas La humildad? Cuando te expones Ante gente Que te quiere humillar Señor Dame humildad Dame humildad Eso no va a caer Del cielo Ahí le van a poner Al lado a alguien Que lo coge Y lo perfore Ese alma Alguien que lo vea Usted como una cucaracha Para que cuando usted Sienta como una cucaracha Venga Dios Y lo posicione En lugares En los cielos Es por eso Que la gente Que no sirve Es gente En la cual no se puede confiar Porque no ha sido Procesada en humildad Cuando una persona No ha sido Procesada en humildad Puede presentar humildad Es una falsa Humildad religiosa No fruto Del servicio Sino de calcular Cómo logro Ganar posición Con una actitud correcta Es fácil Es decirle a un pastor Papi Eso no garantiza nada Hay gente que me dice Rubén y me respeta más Porque la clave aquí Es servicio La persona que sirve Está siendo Procesada en humildad Dios Dios ¿Cómo te forma Para ser rey? Dios Te pone detrás De las ovejas David Aprendió El carácter De rey Siendo un pastor De ovejas Por eso sirve Con humildad Porque cada que sirve Tu humildad Va creciendo Y sabes Que dice la Biblia Es una bomba De crecimiento Para tu humildad Dios resiste A los soberbios Pero que dice Más adelante Da gracia A los humildes Cada que tú eres Más humilde La gracia Se te multiplica Cada que tu humildad Crece Te hace más confiable Para Dios El problema de Dios No son tus capacidades El problema de Dios Es que tú no tienes El corazón adecuado Para cargar Lo que Él quiere poner Dentro de ti Si Dios te llega A poner la gloria Que Él ha imaginado Para ti Al otro día Ni vuelves a la iglesia O si llegas Con corbata Mirando a todo el mundo Como si fueran Menos que tú ¿Cómo Dios Se cuida de eso? Necesita serte Alguien humilde ¿Cómo fabrica Esa humildad? Servir Aprendiendo A servir a los santos A mí me llena De mucha pasión Escuchar a Papá Nahum Su primer ministerio En la iglesia Del Señor ¿Sabe cuál fue? Limpiar las letrinas En la iglesia De su papá Porque ni baños había ¿Qué iba a pensar El diablo Que el que limpiaba Las letrinas Iba a evangelizar El mundo entero? ¿Qué se iba a imaginar El diablo? Así que La calidad De papá espiritual Que nosotros tenemos Es el resultado De un servicio En humildad Que no le permite Que se le sube El copete hoy Y tal vez es eso Lo que Dios Está tratando De hacer contigo Y tú A no dejarte Dios A formarte El carácter Necesario Y tú A dártela De que no Sirve con humildad Y Dios Incrementará Sobre ti El carácter Necesario Para manejar La gloria Estamos hablando De crecimiento Y desarrollo Tercero Cuando tú sirves Lo tercero Que se desarrolla En ti Es autoridad Espiritual Algunos dicen Que la autoridad Está solo En la palabra Por supuesto Que la autoridad Está en la palabra Escrita Pero no es lo mismo Esa misma palabra Dicha por una persona Cargada de fe Y de convicción En Dios Que otro Maleante Que la quiere usar Para su provecho No es lo mismo Tomar una promesa De Dios Y usarla Para mi beneficio Que usarla En servicio Para lo que Dios Quiere hacer Cuando tú sirves Se desarrolla En ti Una autoridad Espiritual Especial Imagínese De los hijos De los hijos Del tal ¿Cómo se llamaba? No, no, no Los hijos Del Los que De De Sebas Los que iban a echar Los demonios En el nombre de Jesús Y en el nombre De Pablo Fuera Y los demonios Le dijeron A Jesús Lo conocemos Sabemos Quien es Pablo Pero ustedes Quienes son Bandidos Estaban citando El mismo nombre En que hicieron Milagros Hasta Judas Hasta Judas Le dio resultado El nombrecito Y estos fueron A usar el mismo nombre Y los demonios Le metieron Una paliada Que dice Que lo mandaron Desnudos Y cae Y lo matan Porque no es lo mismo La palabra Que sale de la boca De alguien Que quiere ganar Para sí mismo Con esa palabra Que la palabra Que sale de la boca De alguien Que sirve a Dios Con humildad No son lo mismo Los hijos De Erceba Que Pablo No es lo mismo Que marca la diferencia Sabe que dijo La Biblia De Pablo Instrumento útil Me es este Cuando tú eres Un instrumento útil Para Dios La palabra Que pones en tu boca Tiene un peso De autoridad Que no la tiene Otra persona Quieres autoridad espiritual ¿Cuántos quieren Autoridad espiritual? ¿Cuántos quieren Autoridad espiritual? ¿Cuántos quieren Que los demonios Se enteren Del poder Que hay en ti? ¿Cuántos quieren Que los demonios Se enteren Del poder Que hay en ti? Sirve Si no sirves Eres como un metal Que resuena Y un símbolo Que retiñe Quinto Cuando tú Creces en servicio Se va a desarrollar En torno a ti Una atmósfera de gloria Que recompensará Tu entrega Ustedes me han escuchado Hablar de lo que es La atmósfera de gloria La nube de gloria Que puede cubrirnos Eso no es el resultado A una oración Que Dios responde No Es una gloria Que comienza a cubrir A gente específica De Dios Esa atmósfera de gloria Viene especialmente Sobre aquellos Que sirven a Dios Constantemente Y con disciplina A veces hay servicios A Dios Que no te dan Fruto inmediato Usted sabe Cuánta gente Le hemos servido En esta iglesia Y se van sin decir Ni siquiera a Dios Pastor Y usted ¿Por qué no se amarga? Porque aunque yo sirvo A las personas Yo estoy pensando En una atmósfera De gloria Sobre mi vida Todo lo que los hombres No me paguen Dios está obligado A pagármelo Eso lo dijo Dios Él va a pagar Todo lo que nosotros Hagamos por los necesitados Él nos va a recompensar Toda entrega Y toda ayuda A la gente Yo lo creo Y si dejo Cualquier cosa Dice que hasta Cien veces Me la paga el cielo Es el mejor negocio Servir a Dios Hacerlo con vocación De entrega Es más Cuando los hombres Te recompensan Pierden la recompensa Del cielo Es mejor Que tu padre Que te ve en los secretos Te recompense en público A que los hombres Que te ven en público Te recompensen Con el aplauso público Todo lo que no recibes Como respuesta A tu servicio El cielo Lo va cargando A tu alrededor Lo va cargando Sobre tu vida Y sobre tus hijos Lo va cargando Sobre tus generaciones Y eso queda represado Dios no le va a deber Nunca nada A ningún ser humano Eso cae Porque cae Pastor Pero cuando cae Cuando más Lo necesites tú Cuando tal vez Lo necesiten tus nietos Cuando tú No estés aquí Para ayudar Los idiotes del cielo Envía la recompensa Por lo que tú hiciste En servicio Pastor Y eso es para los evangélicos Que amamos a Dios Es una ley Que Dios dejó Una persona católica Le ayuda a un pobre Y Dios le guarda Y le entrega La recompensa A cualquier momento ¿Por qué pensamos Que es solo para evangélicos? Porque somos religiosos Porque pensamos Que la clave Está en la doctrina Y no en la actitud De servicio Dijo Jesús No lo digo yo Que muchos Descartados Por la religión Van a estar Adelante de nosotros En el reino ¿Por qué? ¿Por qué? No sabían la Biblia No hicieron Lo que Dios decía Respecto a la palabra Escrita Pero en su ignorancia Entendieron que Tener un Dios Es servir Y en nombre de Dios Dieron comida A los pobres Salieron al Evangelio Cambia Llevaron sándwiches En las noches Ayudaron a los más necesitados Eso Dios Se lo va a pagar Dios nunca Deja sin pagar Las cuentas Que Él mandó Va a hacer Así que Hay una atmósfera De gloria Que crece En los que sirven Sirve con humildad Si no ves nada No te preocupes Es porque lo que Te están preparando No está en la tierra Sino en los aires Pero cuando Esa nube Esa nube Esa nube Esa nube Esa nube Escucha lo que Dios te está diciendo Cuando esa nube Esa nube Esa nube Lo que va a caer No vas a poder Contenerlo tú Lo que va a caer Es demasiado grande Son las cosas Que ojo no vio Que oído no oyó Y que no han subido Al corazón tuyo Por eso Dios Te dice Sirve con humildad Y persistencia Porque haré una obra En vuestros días Que si te la cuentan No la vas a creer Es más fácil Para Dios Hacerte un milagro Hoy Curarte el hambre Hoy Pero Él prefiere Hacer algo Crear una atmósfera Para que en vez De darte un pez El mar entero Se te venga Con una pesca Milagrosa Sobre tu vida Y cambies tus generaciones Y quinto Tu servicio Va a desarrollar El propósito de Dios Y la realización Para tu vida Pastor Como descubro El propósito de Dios Para mi vida Sirva Pero en que sirvo Cualquier cosa Pero sirva Para algo Cuando usted Comienza a servir En lo que sea El Espíritu Comienza a ubicarlo En el propósito Del cielo Te sabe Cuanta gente Se ha sentado A esperar Que Dios Le dé una guianza Ahí se hacen viejos Se vuelven Parásitos Y perezosos Que no hacen nada En la vida Pero el que comienza a actuar Présteme la escoba Ten unos tratados Me voy para mi edificio A hacer el evangelio Voy a predicar Estoy haciendo esto ¿Qué puedo ayudar? Limpio carros Haceo los baños De los niños ¿Qué hay que hacer? Me voy a la cocina A fritar empanadas Estoy haciendo Estoy sirviendo Cuando comienzas a hacerlo El Espíritu Santo Comienza a dirigir tu vida Hacia propósito de gloria Tu actitud de servicio Le dice a Dios ¿Para qué sirves tú? Por eso sirve Y tu propósito Será mostrado Por el Espíritu En tu vida Y cuando tú encuentres El propósito Hallará la realización Nada te va a realizar En la vida Como poder servir a Dios En lo que Él te diseñó Dios tiene un plan Para tu vida Ese plan no te va a bajar Por un sueño Ese plan va a llegar En tu servicio diario En tu servicio constante Que los hombres No te entienden Que los hombres No te recompensan Que los hombres Te ven como menos Es el propósito de Dios No el de los hombres El que tú estás buscando Es Dios el que te tiene que ver Es Dios el que te va a recompensar Es Dios el que ha trazado Un camino No te mires en los hombres Pon tus ojos en Jesús El autor y consumador De la fe Sírvele con alegría Y cuanto más Los hombres Dejen de verte Más grande Será la recompensa Cuando Dios Te mira Dios propone El pago Para tu servicio Cuando los hombres Te van a dominar No dejes que Que la recompensa Humana Sea lo importante Es más Siendo bien espirituales No es bueno Recibir recompensas Humanas Porque le quitan peso A lo que Dios Va a hacer sobre ti Es mejor que haya un propósito eterno Es mejor que yo trabajar una hora Recibir un aplauso ¡Wow! Lo hiciste muy bien Mejor hacerlo Y que Dios desde el cielo Me mire y me diga Ahí te lo anoté Ahí está anotado Sigue adelante Que yo sé que Dios Me va a dar la recompensa Pero necesitamos servir Esta tiene que ser Una iglesia de servicio Pero servicio real No un servicio Donde un grupo de personas Hacen Y otros se sientan A que les hagan Esa es la clave Para determinar Cuando hay desamor ¿Cómo sé yo Que una pareja Está en desamor? Cuando uno ama Y el otro se deja amar Cuando uno entrega Y el otro recibe Cuando uno es el protagonista Y el otro es el actor de reparto Igual es en la iglesia del Señor Todo el que sirve Se vuelve importante para Dios El que no sirve Está desenamorado Le falta el amor del Padre Hay que amar la obra De nuestro Padre Celestial Sabe que dijo Jesús Que la iglesia es un negocio de familia En los negocios de mi Padre Me es necesario estar Cuando uno sirve Es porque no te sientes Parte de la casa Es porque crees Que este es el negocio del Pastor Este es el negocio de nuestro Padre Que quiere salvar esta ciudad Que quiere ayudar gente Es el negocio de tu Papá Este es un negocio de familia Tu Papá quiere salvar el mundo Te mandó a ti como príncipe A administrar el reino Hacer la obra de esta ciudad Y tú vas a seguir enredado En negocio del mundo Enredate en el negocio de tu Papá Que salvarás Colócate de pie Levanta tus manos al Señor Hay que crecer en servicio Para desarrollar La gracia de Dios En nuestra vida Yo quiero que Dios Haga cosas más grandes conmigo Como aseguro que Dios las va a hacer Sirvo hoy con lo que puedo Entrego mis fuerzas No me importa si pierdo horas de sueño No me importa si me toca Perder el deleite muchas veces De disfrutar mi familia Yo sé en quien he creído Yo quiero que mi gracia sea incrementada Siervos Obedeced a vuestros ánimos A vuestros amos terrenales Con temor y temblor Con sencillez de corazón Como a Cristo No sirviendo al ojo Como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo De corazón Haciendo la voluntad de Dios Sirviendo de buena voluntad Como al Señor y no a los hombres Levanta tu mano Dios está buscando siervos Dios está buscando corazones que sirvan Corazones humildes Que puedan ser usados por Él grandemente Dios nunca se lamenta Pero hay un lamento que Jesús hizo La mía son muchas Los obreros pocos Son pocos los que quieren servir Son muchos los que quieren prosperidad Son muchos los que quieren renombre Pero pocos quieren servir Jesús busca gente que sirva Para lo que el Padre quiere construir Levanta tu mano Levanta tu mano